Así será Según tu voluntad He aquí el esclavo Despojado ante el Señor Se marchó llorando La semilla en la mano Pero volverá cantando Con el fruto madurado Tú eres mi Dios Tú eres mi Salvador Tú eres mi fe, mi paz, mi bien Mi anhelo y mi sed Tú eres mi Dios Tú eres mi Salvador Tú eres mi fe, mi paz, mi bien Mi anhelo y mi sed Vida es la que se pierde Y se rompe en mil pedazos Vida es la que se entrega Y se funde en un abrazo Vida la que se recibe Cuando Cristo abre los brazos Y clavado en un madero Muestra un corazón Vida es la que se entrega Tú eres mi Dios Tú eres mi salvador Tú eres mi fe, mi paz, mi bien Mi anhelo y mi sed Tú eres mi Dios Tú eres mi salvador Tú eres mi fe, mi paz, mi bien Mi anhelo y mi sed Por mi nombre me has llamado Desde el vientre maternal Y pasando por tus pasos He encontrado mi heredad Mañana tras mañana Los caminos quiero ver Y hágase, y hágase Yo quiero responder Al contacto de Jesús Despunta la vida Lejos de él Solo hay oscuridad y muerte Que Jesús sea la piedra angular De nuestras vidas Mirad a Cristo con valentía Jesús continúa Dirigiéndonos a vosotros Y repitiéndoos contigo Levanta Levanta Y tú eres mi Dios Tú eres mi salvador Tú eres mi fe, mi paz, mi bien Mi anhelo y mi sed Mi anhelo y mi sed Tú eres mi Dios Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador Tú eres mi fe, mi paz, mi bien Mi anhelo y mi sed Tú eres mi Dios Tú eres mi salvador Tú eres mi fe, mi paz, mi bien Mi anhelo y mi sed 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 Mi anhelo y mi ser Mi anhelo y mi ser